En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar este momento de oración, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón en estos minutos, para poder rezar con gran fe y devoción ante Jesús presente en la Eucaristía. Oh mi Jesús resucitado, que vives por siempre junto a nosotros en cada Eucaristía, que te hiciste pan para que podamos recibirte en la comunión. Quiero agradecerte por tanto amor hacia mí, por tanto amor hacia mis hermanos. Cuán grande eres Señor, cuán magnífico, cuán misericordioso eres conmigo todos los días. Quisiera pasar todos los días de mi vida contemplando tu gloria, alabándote y bendiciéndote. Y cuando mi vida se termine, poder verte cara a cara en el cielo. Mi Jesús resucitado, tú que venciste a la muerte, quisiera pedirte que resucites en mí, que resucites mi corazón, para poder pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia. De pasar de los vicios a la virtud, del caos a la paz, del desorden al orden. De todo lo oscuro y triste que me oprime todos los días, a pasar a la luz brillante de ver tu rostro. Resucita en mí Señor, resucita mi vida, resucita mi corazón, aviva mi fe, aviva el fuego del amor que tengo en mi corazón hacia ti, para que crezca hasta que lo consuma por completo. Señor Jesús, que pueda ver tu rostro en el de mis hermanos. Quiero poder yo también llevarle la noticia de que estás vivo y que vas a quedar junto con nosotros por siempre. De que no estamos solos, de que tú nos acompañas y nos amas. Quiero llevar a todo el mundo la buena noticia de que tenemos un Dios infinitamente misericordioso. Que nos amó hasta el extremo y nos continúa amando todos los días. Y que nos quiere junto a Él para luego vivir por siempre con nosotros en el paraíso. Y que nos quiere junto a Él para que ya en este mundo podamos disfrutar del reino de los cielos. Y luego de nuestra muerte, vivir en su santa morada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos, hermanos, mientras transcurre esta canción de fondo, le pidamos a Dios nuestras intenciones, le alabemos, le demos gracias, le digamos cuánto le amamos. Jesucristo nuestro Señor ha resucitado, con su muerte nos ha salvado. Por su bondad nuestros pecados ha perdonado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Él vive, Él vive, Él vive, y con su muerte nos ha salvado. Su grandeza con la muerte no se terminó. Con su cuerpo y su sangre una vida nos dio. Una vida que Él quiere para nosotros. La vida eterna unido a Dios. Él vive, Él vive, y con su muerte nos ha salvado. Cuán grande y bello es mi Señor. Con todos mis males Él cargó. Y su madre santísima Él me dio. Él vive, Él vive, Él vive, y con su muerte nos ha salvado. La vida con la muerte ya no termina. Con su resurrección la humanidad elevó. Él vive, Él vive, Él vive, y con su muerte nos ha salvado. Dios, Él vive, y con su muerte nos ha salvado. Oh Dios y Señor nuestro, todas estas súplicas y alabanzas te las dejamos a tus pies, en nombre de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, gózate y alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.